Salimos el bravo, casi. ¡Más listo, vamos! ¡Vamos! ¡Iquierda! Intenta otra vez. Intenta otra vez. Mejor no me va a salir. No te va a salir. ¿Iquierda no me va a salir? ¡Viva! ¡Viva! Voy a comer la cámara. Me la llevo. ¡Con tres! Con los tres. ¿Es mejor? ¿Así que mejor con tres que con dos? Sí, si es que con dos lo he practicado. No. ¿Esta? ¿Alguna variante alternativa? Coge tu diablo. ¿Eh? Coge tu diablo. ¿Eh? Es malabares, ¿no? Déjame... no. ¡Hurri! ¡Déjame el diablo, porfa! ¿Qué? ¡Papare que no te digas! ¡Papare que veas el diablo! ¡Si sí puedes! A ver si me salen, si me salen los flipos. A ver si me salen, si me salen.